Buenas, bienvenidos todos a este taller de Genos como parte de la iniciativa de Yamaha Live from Home. Para los que no me conozcáis, soy Jorge Varela y soy programador de estilos y demostrador de Yamaha desde hace ya 11 años. Y os quiero mostrar en esta media horita más o menos que va a durar el taller, cómo utilizo yo una workstation como Genos para hacer una producción musical en un encargo real que me hicieron. Si tenéis consultas, preguntas, las vais haciendo y nuestro equipo las irá contestando. En este proyecto lo que me encargan es hacer una música original para una compañía de teatro en inglés, de aquí de la zona. Pero que son alumnos que aprenden inglés y aprenden teatro a la vez. Entonces son para chavales, para niños en este caso me dijeron la edad comprendida entre 8, 10, 12 años. O sea que no son demasiado pequeños. Una cosa que yo tengo en cuenta para el estilo que voy a utilizar. Aunque de todas maneras la directora de la escuela me envió un mail con la letra, que siempre me envían la letra ya escrita, más o menos con su idea, a veces está más estructurada y a veces menos. En este caso la verdad es que estaba bastante bien lo que era estrofa, estribillo, el puente, ya me lo indicaba todo ahí. Y me decía algunas indicaciones de referencias musicales. Entonces, por ejemplo, algunas canciones que me dijo son temas de Madness, que es un grupo de los 80, 90, o Lily Allen, que es más actual, pero ya os digo, tenía como un estilo un poquito como retro. Os dejaré en la descripción las canciones que me envío como referencia. Entonces yo de ahí intento sacar una idea, claro, tengo que hacerlo con mi estilo, con mi manera de componer y con la manera de tocar, pero un poco con el aire que ya quiere. Al fin y al cabo es un pedido, es un trabajo y es mejor hacerlo así porque si no, no acabas nunca. Entonces siempre, siempre, cuando me encargan este tipo de cosas, pido referencias musicales. Un poco para ver cuál es el estilo que les gusta. A veces me encargan, por ejemplo, he hecho también cosas para publicidad y lo mismo, les pido, aunque sea una canción, algo para tener una mínima referencia, porque si no, es que no sabes por dónde tirar. Una vez que yo tengo eso, lo que hago es buscar una secuencia de acordes que me encaje, utilizando los estilos que tengo en llenos, porque me inspiran directamente para tocar la canción. Por ejemplo, en este caso, como me decían, que era así un tipo rhythm and blues clásico, soul, algo así, también un poco pop, pues puedo ir, por ejemplo, al apartado de rhythm and blues y probar algo como esto, a ver. Bueno, quizás un poco clásico, pero no está mal, me gusta. Entonces lo que hago yo es, cuando encuentro un estilo que me gusta, lo grabo en una memoria de registro y digamos que todas las ideas que voy teniendo, todos los estilos que me van gustando, los voy guardando ahí y después decido, voy tocando la canción y decido cuál es el que me quedó. Por ejemplo, podemos probar aquí en la sección de pop, no sé, a ver. Este. No está mal, pues también lo voy a guardar. También me recuerda un poco a las canciones de referencia que me pedían en el trabajo. Vale, también lo guardaré y voy a elegir algún otro y lo que haré será probar a tocar las canciones utilizando esos estilos a ver cuál es el que más me gusta. Pues es que, fijaos, tenemos más de 500 estilos de fábrica, con lo cual nos podemos aquí estar horas y horas y horas probando. No sé, el Retropop, quizá aquí. No, este no, no me encaja demasiado con lo que yo quiero hacer. Mr. Soul, Soul Shuffle. No. Este quizá suena demasiado, demasiado clásico. Voy a probar algo de por aquí. Vale, este también. Me lo guardo. Vale, ahora que ya tengo los estilos guardados, los que me gustan, lo que hago es probar la secuencia de acordes que se me ha ocurrido para esta canción. Y antes que nada, lo que hago es poner los estilos al mismo tempo. Para ir probando la canción, pues cambiando de registro rápidamente para ver si me gusta o no me gusta. Entonces, por eso, cuando selecciono los estilos, también intento buscar estilos que su tempo, digamos, preseleccionado sea parecido. O sea, que si estoy intentando jugar un tema a 160 y el estilo que elijo tiene un tempo a 90, pues si lo subo a 160 no va a sonar muy bien. Por eso intento estilos que más o menos se parezcan en tempo. Y ahora, pues, lo que hago es probar la canción. A ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya habéis visto, por ejemplo, este estilo que tenía un tempo de 120 y lo he subido hasta 150, pues no funciona porque es tanta diferencia que el estilo a mí no me acaba de encajar. A ver, yo creo que el estilo que me gusta es el tercero, este que he elegido aquí. A ver, las otras variaciones, ¿qué tal? Vale, este me gusta. Por ejemplo, en esta parte me molesta, no es que me moleste, pero no me gusta este saxo barítono que está ahí tocando todo el rato. No importa. Yo lo voy a grabar, como lo voy a grabar en MIDI y después voy a importar el archivo MIDI generado en llenos en Cubase, pues lo que hago es cortar ese trozo de saxo barítono y ya está. De hecho, una vez que lo tengo en Cubase, puedo hacer con él lo que quiera. Los estilos, al fin y al cabo, no son más que archivos MIDI. Muy bien, en este caso, este tipo de trabajos que me encargan, yo lo hago con una cantante nativa inglesa porque es para una escuela de teatro en inglés. Y yo normalmente suelo pensar una melodía a partir de la letra que me envían o me la voy imaginando. Pero a mí me gusta enviarle a ella la secuencia de acordes y que ella se invente una melodía encima de eso. Me gusta porque a ella se le van a ocurrir ideas totalmente diferentes de las mías y a veces normalmente suelen encajar y si no, lo podemos hacer encajar los dos aquí juntos. En este caso, lo que hago es, para enviarle el MIDI, lo que puedo hacer es tocar las partes por separado en diferentes archivos MIDI. Por ejemplo, la estrofa, el estribillo, el puente y después juntarlo en el ordenador y hacerlo así. O, personalmente, prefiero ensayarlo un poco, tener la canción completa y una vez que sé cómo va la canción, pues simplemente la grabo en MIDI Quick Recording y en el momento que yo empiezo a tocar, empiezo a grabar el archivo MIDI. ¡Gracias! 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 Y hay canciones que해� los vocales! ¡Gracias nuestros actors! Y está muy bien, es bastante potente y que la cantante fuera recitando, como si fuera un rap, las partes de la letra. En este caso, la letra habla de una excursión de los chavales que van al museo y ahí ven, pues un montón de cosas. Y justo en ese trozo la letra va como enumerando cosas que ven al pasar por los pasillos. Entonces lo que he pensado es, dejamos la batería, que la cantante vaya diciendo eso, y voy a buscar unos sonidos en internet que encajen con lo que ella va recitando. Los descargo de una página que está llena de samplers y de sonidos que podéis utilizar, os dejaré en la descripción también el nombre de la página para que podáis acceder y ya veréis, hay de todos, deis de alta y podéis encontrar de todo. Y esa es un poco la idea, y al final hacer un par de estribillos más. No los he grabado, de momento he grabado estrofas, estrofas, estribillo, hasta el puente. Ahora lo que podría hacer es grabar el puente, aunque ya tengo una parte grabada de la batería, después yo puedo coger ese MIDI en Cubase y repetirlo las veces que me haga falta. Y al final grabar el resto del estribillo. En este caso, probamos de grabar los dos últimos estribillos. En otro archivo MIDI voy a grabar este. Lo grabo con un nombre cualquiera, que yo me acuerde después, para importarlo. Y ahora simplemente grabo los dos últimos estribillos con el final. Voy a probar primero cuál es el final que me gusta. y este otro hace Prefiero otro porque es muy diferente de la intro que hemos utilizado. Entonces me acuerdo que tengo que tocar el 3. Me puedo grabar los dos últimos estribillos para tenerlos después disponibles en Cubase. ¡Gracias! 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 Ahora guardo este archivo MIDI con otro nombre y ya tengo los dos archivos que necesito. Uno es hasta el puente y lo del final. Después simplemente tengo que juntarlos en Cubase. Si os fijáis, hay una parte de la canción en la que el bajo va haciendo una escala diatónica. Yo lo que utilizo el 99% del tiempo es el sistema de agitación I-Fingrate. Este sistema me permite tocar acordes de tres, cuatro o cinco notas, pero también puedo decirle que el bajo haga una nota diferente de la tónica. Y en este caso, fijaos, puedo hacer incluso una bajada diatónica. Hay tutoriales donde podéis ver cómo se utiliza este sistema de digitación. Quiero grabar un sonido de metales que van a estar apoyando al estribillo. Entonces lo que puedo hacer es buscar en el One Touch Setting de este estilo que estoy usando, a ver... Pero no hay ninguna configuración de brases que me guste. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues lo que voy a hacer es una de dos. O puedo programarme yo la combinación cambiando los sonidos del RAID 1, RAID 2 y RAID 3, o los que yo quiero utilizar. O una cosa que me gusta hacer es, como hay un montón de estilos con un montón de OTS ya programados, recordad que cada estilo tiene cuatro OTS programados y que están muy bien hechos. Pues, ¿para qué lo voy a hacer yo? Lo que puedo hacer es, por ejemplo, Rhythm & Blues, Mr. Soul. Busco aquí un OTS de brases. Vale, este me gusta. Me molesta el shake, pero lo cambio por otro. Lo que voy a hacer es grabar esta melodía a la vez que estoy tocando el estilo. Como yo el estilo ya lo he practicado y lo conozco, pues lo puedo hacer así. Podría hacerlo de otra manera. Podría coger en Qwaze y cuando ya tenga todas las pistas importadas, grabar esta parte. O incluso podría grabarlo en audio directamente si no quiero grabarlo MIDI porque tengo clara la melodía y sé que no la voy a editar. En este caso lo que voy a hacer es tocar el estribillo, la mano izquierda, y a la vez grabar la melodía. No pasa nada porque en el archivo MIDI, como todo va por canales diferentes, pues elimino todas las partes de la mano izquierda que ya tengo grabadas de antes y me quedo con los canales de la mano derecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está, ya tengo las frases aquí grabadas. Después, como es un archivo MIDI, podemos editarlo, copiar, ponerlo donde queramos. Y fijaos, no he utilizado nada más que lo que tengo dentro de Genos. A mí me resulta muy útil porque hay un montón de estilos para cualquier tipo de música que queráis hacer y realmente estoy haciendo un montón de cosas utilizando este teclado. Te ahorra un montón de tiempo porque tienes todas las bases programadas, solo tienes que tocar los acordes e ir cambiando las variaciones. O sea, es relativamente sencillo y además al final es un archivo MIDI que puedo editar y hacer con él lo que quiera. Vale, pues fijaos, la parte en la que trabajar con Genos ya está. Simplemente tengo que poner un pendrive USB, copiar los archivos MIDI que he creado al pendrive e importarlos en un proyecto de Cubase y seguir trabajando desde ahí. Necesito tener conectado el Genos a Cubase para que cuando yo de play en Cubase me suenen los sonidos que hay aquí. Posteriormente lo que haría sería cada una de esas pistas convertirlas en audio para darles un tratamiento de compresión o de ecualización o de lo que yo quisiera. También lo podría hacer utilizando los DSPs que tenemos en Genos, pero bueno, hay que meterse en programación de sistema exclusivo y a lo mejor es un poco más complicado. Si no queréis hacerlo así, yo suelo utilizar tanto un sistema como otro, pero en este caso lo voy a convertir todo a audio para poder tratarlo después. Ahora lo que hago es coger esos archivos que he creado en Genos e importarlos a un proyecto de Cubase. Tengo que tener mi tarjeta de sonido conectada al Genos por MIDI para poder reproducir los archivos MIDI con los sonidos del Genos. Simplemente abro Cubase, importar un archivo MIDI y asigno las salidas de todas las pistas MIDI a mi tarjeta de sonido que está conectada al Genos para poder escucharlo. Bueno, y ahora que ya tengo mis pistas MIDI todas en un proyecto de Cubase, lo que hago es abrir una pista de audio para grabar la voz de la cantante. A la cantante, como ya os contaba, le envié el playback, digamos, de la canción sin melodía para que ella pensara una melodía, aunque yo por mi parte pensaba otra. En este caso lo hemos hecho así. A veces yo pienso ya directamente la melodía y se la envió o directamente el día que quedamos aquí la hacemos entre los dos. Depende. Así que nada, creo una pista de audio y conecto el micrófono y los auriculares para ella y empiezo a grabar. ¡Gracias! Dinosaur bones and ancient stones Inca playing and a Viking king Waiting here You must recover A history lesson To discover Flying machine and an Egyptian queen Greek pottery and antique crockery Misterios ready to uncover The past is here, open in summer Explore, don't be a bore Visit the museum, come and take flight You can turn up day or night It will make you smarter, so come along Save the museum and sing this song También, como comentaba antes, voy a hacer el proceso de audio dentro del propio Cubase, utilizando los plugins que trae Cubase o cualquier librería que tenga instalada También podría hacerlo con los DSPs de Genos pero bueno, en este caso prefiero hacerlo así Si por ejemplo quisiera llevarme esta secuencia para tocarla con Genos en directo pues entonces lo que tendría que hacer es trabajar con los DSPs de Genos para tener la secuencia acabada dentro del propio archivo MIDI Así que lo que hago es grabar el audio de cada una de las pistas MIDI Y creo una pista de audio que lo que hace es grabar el audio que sale del propio Genos O sea que tengo que tener conectado también la salida de audio de Genos a la entrada de la tarjeta de sonido Por ejemplo aquí puedo hacer la batería Ahora voy a probar con este saxo barítono que suena en la intro y algunas partes del tema Y hago lo mismo Y así voy creando el proyecto en Cubase con todas las pistas que necesite En este caso grabé la voz pero necesitaba dos pistas más de coros pues también los puedo grabar y luego tratarlos aquí directamente Como tengo todas mis pistas MIDI pasadas a audio no necesito las pistas MIDI lo que hago es guardarlas en una carpeta y desactivar esa carpeta para que no suenen y directamente trabajar con las pistas de audio Aquí podéis ver algunos de los plugins que estoy utilizando para las pistas vocales por ejemplo unos compresores o por ejemplo el maximizador para darle volumen a toda la mezcla Day or night It will make you smarter So come along Save the museum And sing this song Einstein's measuring sex and treasure Epic and art and a Roman card Puzzles to solve and stories like no other Don't forget bring your sister and your brother Explore Come on Visit the museum Come and take light You can turn up Day or night It will make you smarter So come along Save the museum And sing this song A shiny night sword and shield Things bound in a field Bueno, y este es el proceso que suelo utilizar yo Obviamente este tipo de trabajo se puede hacer de muchas maneras Muchas llevarán muchísimas más horas Pero en este caso lo necesitan con bastante prisa Así que utilizar el llenos para poder inspirarte Y crear directamente la secuencia y el acompañamiento De manera fácil poniendo cuatro acordes Yo creo que es una manera muy rápida de hacerlo Y que merece la pena Bueno, pues nada más Gracias por haber asistido a este taller Espero que os sirva Y en cualquier caso Si tenéis más preguntas Las podéis dejar en los comentarios Y las iré contestando O podéis contactar directamente con Yamaha A través de su página web Hasta luego ¡Gracias! Gracias por ver el video.